Hoy vamos a hacer unas patas de King Crab a la parrilla, es uno de los trabajos más mortales que hay en el mundo. Sin palabras, al estilo lobster roll pero en vez de langosta utilizamos esta belleza. Una vaina bella. Hoy vamos a hacer unas patas de King Crab a la parrilla. Una vaina bella. La pesca de este cangrejo es uno de los trabajos más mortales que hay en el mundo. No necesariamente por el cangrejo en sí, sino por las condiciones climáticas que hay donde se consigue este cangrejo. Estas patas de King Crab son previamente cocidas. Por lo general, cuando las pescan, inmediatamente las cocinan y le hacen un flash freezing. Las congelan inmediatamente y así llegan a la casa. Entonces uno las descongela un día antes en la nevera y de ahí las cocina. Ahora, la mejor forma de cocinar esto es al vapor. Yo no recomiendo que las hagan hervidas porque como ya esto está cocinado, si lo meten a agua, va a perder un poco de su sabor. Entonces la mejor forma es al vapor o a la parrilla, que es como lo vamos a hacer hoy. Entonces aquí les muestro cómo se hace. Bueno, lo primero vamos a separar las tres partes. Esta parte de aquí, que es el nudillo. Este que es el lomito. Y aquí, en vez de cortarlo, les recomiendo que la arranquen así con la mano porque esto tiene una letica adentro. Y de esta manera podemos sacarla. ¿Si ven? Si la cortan, esto se queda adentro y cuando lo muerden, pues les va a tocar de igual manera sacarle estas leticas. Entonces, vamos a separar todo nuestro cangrejo. Bueno, el siguiente paso. Vamos a agarrar esto y lo que queremos es abrirlo para que le caiga el sabor de la candela y de la mantequilla adentro. Si no, esto es pura cáscara. Entonces, lo más fácil es con unas tijeras de cocina, hacemos aquí en la parte de abajo un corte en todo el centro. Yo les recomiendo que no lleguen hasta el final para que no se les vaya a caer. Vamos a hacerlo así. Ya tenemos esto listo, ahora vamos a hacer nuestra mantequilla. Le ponemos media barra de mantequilla. Un toquecito de perejil. Un toquecito de pimentón de la vera dulce. Un toque de pimienta cayenne. Le metemos el zumo de un limón con la mano aquí para que caigan las pepas. Me gusta usar el limón más que la lima porque es un poco más dulce. El limón es este amarillo y la lima es el verde. Pero si no consiguen este, está bien, el verde está bien. Un toque de pimienta negra. Un toque de sal. Y un par de dientes de ajo. Los aplastamos así para que suelte el aroma. Perfecto. Vamos para acá. Metemos la mantequilla de primero. Vamos a ver que se derrite y se incorporen bien todos estos sabores. Ya tenemos la mantequilla aquí, completamente derretida. Vamos a agarrar, vamos a apagar un lado. Le vamos a untar la mantequilla aquí adentro. El huequito que hicimos. Y lo colocamos aquí en el lado de fuego indirecto. Hacemos lo mismo en todos. Sin miedo con la mantequilla. Hacemos dos limoncitos aquí. Esto lo que hace es que los va a ser más dulces todavía. Bebe un toquecito de mantequilla. Esto ya está. Más o menos se saca cuando la carne esté a 140 grados Fahrenheit. Bueno, y ahí la tiene. Patas de king crab a la parrilla con mantequilla de limón. Ahora la mejor parte. Vamos a probar semejante belleza. Esto lo mejor es comérselo con las manos. Lo más fácil es nuevamente agarrar una tijera y terminamos de cortar lo que dejamos para que no se nos salga la carne. Miren esta belleza. Esto se come así. Lo meten aquí en la mantequilla. Para adentro. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Esa mantequilla le da un toque, una cosa brutal. Miren ese pedazo de carne de cangrejo. La mantequilla es clave con esta vaina porque estas muelas son súper dulces. La mantequillita además tiene un toquecito de picante. Una vaina brutal. No se imaginan lo que es esto. Ey, una vaina bella. Y otra forma de comerse esto. Puede ser al estilo lobster raw pero en vez de langosta utilizamos esta belleza de patas de cangrejo. Aquí les muestro rapidito como se hace. Agregamos aquí en un pocillo un toquecito de apio picado chiquitito. Aquí tenemos un toquecito de eneldo fresco. Metemos un toquecito aquí de estragón. Un toquecito de mayonesa. Bien pequeñito. Y un toquecito de mantequilla clarificada. Entonces agarramos los nocos. Los nudillos de esta vaina. Le sacamos la piel. Toda la carne a esto. Bien bastante. Ya. Y esta piel. Y esta carne la metemos acá. Y en ese pedazo de carne. Revolvemos esta jugada. La idea es que quede con un recubrimiento de mayonesa muy fino. Ajustamos un toquecito de sal. Un toquecito de pimienta negra. Un toquecito aquí de cáscara de limoncito. Le damos una última revuelta aquí. Y aquí tenemos un pancito briocho. Que ya tosté aquí con mantequilla irri. Le damos aquí como si fuera un sándwich. Terminamos aquí con cebollín europeo. O chives en inglés. Ya lo tienen. Rollo de patas de king crab. Es espectacular. La carne de las patas de king crab son realmente lo más dulce. Lo más suavecito que hay. Es importante sacarlas cuando la temperatura de la carne está a 140 grados. Si se pasan de ahí se ponen cauchudas. Lo otro. Nuevamente. No les recomiendo que las hiervan porque ya están previamente cocidas. Les recomiendo que las hagan al vapor. O así como les hicimos hoy a la parrilla. Es nada más calentarlas un poco. Y listo. Así que bueno. Ahí se las dejo. Que las disfruten. Nos vemos. No. 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 No.